Y en Angangueo, Michoacán, el presidente de la república, Felipe Calderón, inauguró el Centro de Cultura para la Protección de la Mariposa Monarca. Parece una buena noticia, aunque en realidad lo que quieren es darle sustentabilidad económica y al turismo a esta zona. Sin embargo, pues el motivo, dicen, fue conservar la especie y a la biosfera. Calderón Hinojosa reconoció que cada año visita esta zona protegida acompañado de su familia, para disfrutar de la belleza de esta región de la Sierra Chincua. El Centro de Cultura para la Conservación de la Mariposa, como su nombre lo indica, no es solo un lugar para comer o para pasear, es un lugar para aprender, a conocer y respetar a esta maravilla de México, de Michoacán y del mundo. Indicó que los trabajos que se han realizado desde hace años, por fin han rendido frutos, pues por primera vez se pudo frenar la deforestación de la región. Finalmente pudimos ver cómo se frena la deforestación de la Reserva de la Mariposa Monarca. Desde los mapas que se hacen, desde las fotografías aéreas, se veía con mucha tristeza cómo año con año se iban comiendo la Reserva de la Mariposa. Leónel Godoy, gobernador del Estado de Michoacán, recordó que debido al daño que hemos causado, el cambio climático golpeó fuertemente la zona de Angangueo durante la temporada de lluvias. De ahí, la importancia de la protección de nuestra biodiversidad para poder frenar este grave problema. La preservación de esta reserva de la biosfera va más allá de lo ambiental y turístico. Esta zona es una importante área de captación de agua, de lluvia, que alimenta numerosos cuerpos de agua en los estados de México y Michoacán. Finalmente, el mandatario informó que gracias a los esfuerzos de conservación, México cuenta ahora con una superficie equivalente al Estado de Chihuahua de todos los sitios que se han recuperado ecológicamente. TBCN Ambientales, Lucio García.